Se habla muy poco sobre el tiempo como una de las dimensiones más importantes con influencia sobre el estado de salud. Necesitamos tiempo para trabajar, para descansar, para dormir, para querer, para estar con las personas que queremos, para divertirnos, para simplemente tener tiempo libre, hacer actividad física, para ir a la atención primaria de vez en cuando. Necesitamos tiempo. Y este tiempo no lo podemos organizar como cada uno lo quisiera hacer, sino que viene determinado en buena parte por una organización social, que en buena parte tiene que ver, como comentaba antes la directora de Macunde, con la división de género del trabajo.